... Pues lo único que puedo comentarles es que mi hermano era un periodista, honesto, trabajador, un buen hombre, no era rico. Y ahorita tiene esta situación que estamos viviendo en la familia que es muy doloroso para todos nosotros. En marzo, en este mes, él tuvo amenazas de muerte a través de una cuenta que aparece en Facebook. Sí, es mentira que digan que no era periodista, que digan que era taquero. Justicia, Leobardo, justicia, justicia, justicia. No era taquero, era periodista. Al gobierno del estado, que diga que era un taquero. Leobardo era un periodista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!